Aumentar las conexiones aéreas con ciudades europeas, nada menos y nada más que en 15 nuevos destinos a partir de la próxima temporada. Yo creo que son ejemplos de noticias tremendamente positivas y de ese momento que sin tirar las campanas al vuelo, sin lanzar las campanas al vuelo, podríamos calificar de positivos. Pero indudablemente la pregunta que cabe hacernos es si Sevilla puede seguir creciendo turistinamente. Y rotundamente sí, Sevilla puede seguir creciendo turísticamente y por eso queremos reducir al máximo la improvisación de nuestras acciones. Queremos tener diseñado qué mercado, qué producto, con qué estrategia y a eso obedece el plan de acción y a eso obedece esta convocatoria para anunciaros el arranque de una manera de trabajar para definir ese documento que consideramos vital, que consideramos estratégico y que hoy lo que hacemos es una presentación, una presentación de nuestras buenas intenciones, sin permitir la expresión. A partir de la semana que viene hemos diseñado una metodología de encuentros bilaterales con las distintas asociaciones empresariales para, como si de una operación quirúrgica se tratara, entrar en detalle para definir precisamente cuál es esa estrategia de venta de Sevilla. Porque si hablamos de plan de acción, ¿plan de acción para qué? Pues sencilla y llanamente para vender Sevilla en los mercados nacionales e internacionales. De eso se trata.